¡Ay, qué tranquilidad parece que hay ahora mismo en la aldea de Minecraft! Aquí estoy tranquilito, relajado, sosegado, tomándome mi café en la terraza superior de casa sin que absolutamente nada me moleste. Me parece que por fin hemos llegado a un momento de tranquilidad en el cual voy a poder desconectar completamente y además disfrutar de la ciudad nueva de Minecraft. Porque, en verdad, apenas he podido salir de mi casa entre una cosa y otra. Entre ayer y hoy hubo un montón de movidas y ya veo que hay un cofre y el cofre tiene que ser cosa de Elías, ¿verdad que sí? Hola Nacho, hoy te invito a una nueva aventura en Roblox, pero en esta ocasión va a ser sorpresa. Si no dan todos tres veces por segundo y superamos los 300 likes y se suscriben, se quedarán ciegos. Que le den a like rápido y comenten ojos. Pues chicos, chicas, lo que pone el libro, ¿vale? Tres veces por segundo, muy rápidamente, superados 300 likes, suscribíos, compartidlo con todo el mundo y comentad la palabra ojos, que si no os vais a quedar ciegos y no quiero que os quedéis cieguitos. Uy, por lo que estoy viendo están empezando a cambiar también el suelo de la ciudad, menos mal, ya era hora. En fin, vámonos a Roblox. Claro, la pregunta ahora es por qué, por dónde voy a Roblox. Porque normalmente yo iba por el túnel que había a la derecha de mi casa, pero aquí no hay ningún túnel. ¿Cómo demonios tengo que llegar a Roblox? ¿Y ahora cómo llego? No sé, voy a probar a ir por aquí. Imagino que llegaré en algún momento. Muy bien, pues creo que ya hemos llegado a Roblox. Sí, lo primero que estoy viendo es alta cinemática en la nieve, hermano. Y esto, pero, espérate, ¿en qué tipo de aventura me acabo de meter? Porque la música, la música la voy a escuchar muy baja, ¿vale? Pero he de reconocer que está muy épica. Me está gustando la musiquita. Vale, y creo que, según entiendo, estoy llegando a un taxi a un colegio o algo por el estilo. Sí, no, esto es un colegio, ¿no? Esto yo diría que es un colegio, vaya. Vale, sí, he llegado a un colegio y ya veo que estoy literalmente encerrado en una sala un tanto rara. La luz tenue está cubierta de arañazos y telas de mazorca. ¿Qué son telas de mazorca? La puerta está rígida, está cubierta de dientes sueltos y sangre. O hay un palo aquí. Hay un palo. ¿Puedo pillar el palo? ¿Cómo pillo el palo? Es que quiero dejar de mirar al cielo, bro. No quiero mirar al cielo, quiero pillar el palo ese. ¿Por qué no puedo pillar el palo? Necesito pillar el palo. Hola, hola. El palito, por favor. Vale, gracias. Ya tengo el palo. Menos mal. El marco parece estar cayendo. Vale, ¿y qué hago con esto? Le doy golpes a la puerta hasta que se abra. Oh, pues sí, pues sí. Vale, tenía que dar golpes. Esto no tiene pinta de que vaya a ser muy buena onda, ¿no? Por el motivo que sea, no creo que esto vaya a ser bueno. ¿Qué es eso que hay ahí en el fondo? ¿Esto es una estatua? Vale, no. Vale, no era una estatua. No era una estatua. Era, definitivamente, era algo. Era algo que estaba ahí encerrado. Y estoy con dos chicas por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo pasaba por aquí nomás. Vengo a investigar. Únicamente. Vale, hay un piano por aquí. Creo que tenemos que seguir por el camino al que estábamos yendo antes. Oh, mira, acaba de encontrar algo en un cajón una chica. Acaba de encontrar algo en un cajón. Oh, ¿qué has encontrado, amiga? ¿Qué encontraste? ¿Por qué yo no tengo eso? ¿Es una llave? ¿Acaso nos va a poder abrir la puerta? Puede ser que sí, ¿eh? Sí, sí, mira, nos abre la puerta. ¿Qué tal? Con permiso. Yo pasaba por aquí nomás. Espero no volver a pisarte. Lo siento mucho. Vale, parkour y bajamos. Estoy encerrado dentro de un colegio. O de lo que quiera Dios que sea esto. Un colegio o un hospital. Demasiado alto, por cierto. Todo se ha dicho, me parece que está siendo exageradamente alto. Por el motivo que sea, yo creo que esto no es muy normal, ¿vale? No creo que vaya a ser tan alto esto en realidad. Pero bueno, está bien. Y por aquí tenemos una tapa de alcantarilla. Por aquí. Es por aquí, chicas. Vamos, a prisa. Tenemos que tirarnos. Qué bien, estoy en una alcantarilla llena de literalmente caca. Una máscara. ¿What? ¿Has encontrado la máscara de la creación? ¿La creación de qué? ¿Cómo máscara de la creación? ¿La creación de qué es la máscara de la creación? ¿Qué estoy haciendo aquí siquiera? ¿Por qué tengo...? Esos son unos ojos. ¿Esos son unos ojos o es un cuadro? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Es un cuadro, pero... Es un cuadro con ojos. Es un cuadro con ojos. No. Yo por aquí no me quedo, ¿eh? Yo aquí no me quedo. Yo me piro de aquí corriendo, vamos. Lo sé yo, lo sabe todo el mundo. ¿Y este señor? Hay aquí un hombre tumbado. ¿Qué le pasa? ¿Es un hombre hecho de caca? Es literalmente un hombre de mierda. Ay, Dios mío. Vale, ¿qué es por aquí? Una puerta. Buenas tardes. ¿Qué tal? Entrando. Venga, entremos. ¿Sabe Dios a dónde voy a entrar? No lo sé. ¿Qué es este lugar? Oh, es una sala con un carricoche, una puerta, un candado. Unas escaleras de mano. Igual y podemos salir de aquí, ¿eh? Uy, aquí parece que hay algo. Mira tú. ¿Ahí hay algo, sí? Ahí está. He conseguido algo. Un tótem. Vale, vamos a subir por la escalera de mano. No tenemos otro camino posible, así que tendremos que subir por aquí. ¿Qué ha sido eso? Vale, voy a esperar a mis amigas. Amigas, suban. Es por aquí, por aquí, amigas. Es por aquí. Tenemos que continuar investigando. No tenemos ni idea de lo que está pasando aquí. Mira un pato. Hay un pato de piedra. Swan River, hospital psiquiátrico. Amigo, qué bien que esté en un hospital psiquiátrico. Qué bien, qué bien, qué bueno. La verdad. Hay una estatua por aquí. Esto parece un Whipping Angel, ¿verdad? Los Whipping Angels, si no sabéis lo que son, gente, son unas criaturas que básicamente cuando no miran se mueven, ¿vale? Y cuando miran se quedan quietas. Es bastante peligroso. Yo imagino que tenemos que marchar de aquí full tranquilos. No sé. A ver, lo bueno es que no estoy solo. Así que en el peor de los casos, si yo me muero, estas chicas también se mueren. ¿Qué es esto? Desinfectante de manos. Esto sería genial para iniciar un incendio. Bien. ¿Y yo para qué quiero iniciar un incendio? Coloca el desinfectante de manos debajo del jeep. ¿Y dónde está el jeep? ¿Cuál es el jeep que tengo que echar? ¿Esto? ¿Puede ser esto? ¿No es una aspiradora? Una aspiradora, bro. Una aspiradora. ¿Y esto qué era? ¿Eso qué era, señora? Encuentra refugio antes de que te coma el frío o algo mucho peor. Sí, vale, pero... Colócalo debajo del jeep. ¿Pero qué jeep? ¿Dónde está el jeep en el cual tengo que colocarlo? Aquí quizás. Por decir, ¿no? No, aquí no es. Hay un dibujo raro ahí, ¿eh? No, mira, es aquí. Es aquí, es aquí, es aquí. Lo tenemos, vale. Un momentillo. Eso por ahí. Pillo el pótem. No puedo llevármelo, ¿vale? Y la aspiradora ahora. Ahí va. Genial, vale. Reagrúpate en el jeep. Perfecto. Aquí estamos. Aquí estamos los tres. Bueno, supongo que ellas me van a proteger en esta ocasión. ¿Por qué tiene manos el jeep? ¿Por qué se acaba de arrancar? ¿Se acaba de arrancar el jeep o qué? ¿Se ha encendido el jeep? ¿A que nos podemos montar? Pues nada. Montémonos. Venga. Vamos para adentro. Chicas, súbanse al carro. Vale, parece ser que el coche ya se va a empezar a mover. ¿Qué es esa sombra? ¿Qué es esa luz roja que hay justo en ese tramo? Hay algo rojo, ¿verdad? Lo estáis viendo. Eso estaba rojito. Ay, qué fría noche. Nos vamos al sur por la carretera 666. Seven Devils Campsite. Muy bien, por el motivo que sea. Creo que vamos a estar acampando ahí durante la noche o el día siguiente. Está de locos eso. Está verdaderamente, verdaderamente, verdaderamente de locos. Muy bien. Ya hemos llegado. Uy, ya hemos llegado. Está el camino cortado. ¿Qué pone por aquí? An American's True Camping Experience. ¿Una experiencia de camping realmente americana? ¿O algo así dice esto? A las setas. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a sacar a linterna. Tú que no veo nada y quiero ver. Por favor, quiero ver. Yo, chavadas, no sé si deberíamos ir por aquí o no, ¿eh? Yo tengo miedo. No sé vosotras. Yo estoy un poquito cagao. No sé por qué me da la sensación de que va a parecerme una criatura en cualquier momento. Tipo un siren que tengo algo por el estilo. Vamos, después de haber visto la sombra aquella extraña que estaba en medio. Me espero cualquier cosa. Oye, aquí no hay nada. Oye, chavalitas, que aquí no hay nada, ¿eh? Aquí no hay nada. Que nos han estafado. Que esta tierra tiene un color distinto, pero que no tiene nada. No sé, supongo que será por aquí, ¿no? A ver, no estamos viendo nada. ¿Cómo? Tentaculaire ha encontrado un antiguo... ¡Oh! Mira, aquí está una tienda de campaña antigua. Oye, ¿cómo es esto de que voy a acampar con dos chicas en Roblox, tío? ¿Esto qué es? ¿Que acabo de ligar o qué? ¿Acabo de turbo ligar o cómo va? Pues solo hay dos camas. Vaya, tenemos un problema, chavalitas. Hay un problemita aquí. Ay, qué mono el conejito. Qué mono. Un conejo de taxidermia. Vale, voy a conseguir madera. Para poder hacer el fuego. Madera, madera, madera. ¿De dónde sacamos a madera? Esa es la pregunta. Hay que buscar por los árboles, ¿no? Eventualmente imagino que lo encontraremos. Vale, pues a buscar. Vamos a dividirnos. Y cada uno que vaya en una dirección a buscar. En algún lugar tendrá que estar la madera, digo yo. A ver. Por aquí no parece ser que haya nada. Claro, es que yo no sé si mirar cerca de los árboles o por dónde mirar. Tampoco quiero alejarme en exceso. Porque luego para volver va a ser una odisea, bro. Para volver va a ser imposible. ¿Este coche? No tiene ninguna madera. No hay ninguna madera. ¿Y esto de aquí? Vale, perfecto. Tengo uno. Perfecto, perfecto. Tengo uno, tengo uno, tengo uno. Vamos a colocarlo por aquí. Ahí estamos. Muy bien. Tenemos dos maderas ya. Creo que la madera de hecho que tenemos que conseguir va a estar cerca. Creo que va a estar cerca de las tiendas de campaña igual, ¿eh? Hombre, sería lo suyo realmente. No creo que lo vayan a alejar en exceso. Eso de ahí que... ¡Oh! ¡Dios mío de mi vida! ¡Dios mío de mi vida! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dios mío de mi vida! ¡Dios mío de mi vida! ¡Dios mío de mi vida! ¡Dios mío de mi maldita vida! ¡Qué coño! ¿Me estás siguiendo todavía? Vale, hay algo. Hay algo en medio del bosque. Hay algo en medio del bosque. ¡Ay, Dios mío! No puedo. Entrar. Entro. Entrando. Entrando. Ni siquiera sé si debería entrar aquí realmente, pero... Yo voy a entrar. Oigo pasos. No bueno. No bueno. Absolutamente nada bueno eso. Eh... Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Vamos, genial. Genial. Vale. Hola. Como ve algo raro me piro, ¿eh? Acaba de quedar... Había algo andando que se acaba de quedar quieto. Había algo andando que se acaba de quedar quieto, bro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está... ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Dónde estoy? Hay algo ahí. Vale. Muy bien. Pinta labios. ¿Y si me piro de aquí? Tipo, no debería estar aquí dentro. No debería estar aquí dentro. Ni debería ni voy a estar aquí dentro. No. He dejado... He dejado solas a mis amigas. Hola, amiga. Menos mal que has venido. Me estoy haciendo caca. ¿Dónde está tu otra amiga? ¿Se ha muerto? Creo que su otra amiga se ha muerto, ¿eh? Creo que por el motivo que sea su otra amiga se ha ido para el lobby, tú. Ah, no. Mira que sigue viva. Ah, pero que siguen vivas. ¿Por qué seguís vivas vosotras? Hola. Ya, lo siento. Está enfadada conmigo porque... Porque... Porque les he dejado ahí solas con el asesino. No debería haber sido así, pero... Es que... Tú sabes. Me daba miedo. Me daba mucho miedo. Esto a dónde lleva. Esto es demasiado profundo. Madre mía. La madre que me parió. La estatua esa de piedra me acaba de dar un paro cardíaco. De verdad, te lo digo. Escucho algo raro por ahí, ¿eh? Cabalitas, yo no iría por ahí. Por lo que sea, yo no iría por ahí. Por aquí no hay nada, amigas. No hay nada, no hay nada. Corran. Corran, corran, corran. Me estoy haciendo caca. Me estoy haciendo caca. Vamos a seguir. Vamos a ir todos juntos, ¿vale? Vamos a ir todos juntos que tenemos mucho miedo. No queremos morirnos ninguno de nosotros, imagino. Así que vamos a limitarnos a ir juntitos de la mano. ¿Eh? Full amiguitos. Y ya está. Y ya está. Y no pasa nada. ¿Qué pasa aquí? Hay algo ahí, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Me cago en todo que se me acaba de apagar la vela. ¿Cómo lo enciendo? No sé cómo se enciende la vela. No sé cómo se enciende la vela. No tengo ni idea de cómo se enciende. Me cago en todo. ¿Cómo se enciende la vela? ¿Cómo enciendo la vela? Me se ha apagado. Me se ha apagado. Hay un gato chungo. ¿Por aquí? Oh, nuestra amiga está en el otro lado, ¿eh? Igual deberías ir tú delante, bro. Igual debería ir esta chica delante. Por el simple hecho de que ella por lo menos tiene alguna luz, estaría bien que fuese ella delante. Por el hecho de que, bueno, por ayudar un poco. Que yo no tengo. No tengo nada. Oh, oh, oh. Una escopeta. Una escopeta, una escopeta. Vea por ella, vea por ella. Dime que también la tienes tú. ¿La tienes? ¿Tiene la escopeta mi amiga? ¿Mi amiga la tiene? Mi amiga no tiene la escopeta. La tengo yo. La madre que me parió. Voy a tener que protegerles yo. Está asustada, creo, ¿eh? Creo que tiene miedo. No me extraña, amiga. No me extraña. Dame luz. Dame lumbre. Dame lumbre, que no veo. Si no veo, chavalita. Si no veo, no voy a poder defenderte, ¿eh? Tienes que ir tú delante. Vale, por ahí no hay nada, amiga. Está mirando para el suelo, tú. ¿Tiene un miedo? Debe estar ahora mismo mi colega aquí, cagadísima, ¿eh? Vale, vale. Si vaya adelante, mejor, la verdad. No, pero no te des la vuelta, boba, que tengo una escopeta. Voy contigo. No te preocupes, yo te protego. Yo te protejo, amiga, yo te protejo. Tengo la escopeta. La escopeta. No sé ni dónde estamos. Vale. Vale, amiga. En cuanto veamos algo raro... Uy. Pero para, por aquí hay algo. ¿Y este pasillo? ¿Y este pasillo? Ah, no, sí, por aquí ya estuvimos. Yo pensé que era un encendedor, pero no es un encendedor. Vale, ven por aquí, amiga. Tranquila, confía en mí. Confía en mí. Hay algo en el fondo, ¿eh? Hay algo ahí al fondo. Eh, guau. Vaya, no te acerques mucho a eso, amiga. No te acerques mucho a eso. Yo ahora voy sin miedo porque tengo una escopeta, porque si no estaría cagado por dentro. Vale, algo de esto. No se puede pillar nada de esto, vale. Eh, por aquí. Por aquí hay luces. Ven por aquí, ven por aquí. Sígueme. Confía en mí, confía en mí. Es genial confiando en mí, la verdad. Vaya, qué susto me ha dado el otro ángel. Iba a decir ya una palabrota. Menos mal que no he dicho ninguna palabrota, que se me olvida a veces que estamos en YouTube. Y en YouTube he de ser full family friendly, porque si no, YouTube mejoró más todavía el canal de esto. Madre mía, con las estatuas de Jesucristo. ¡Hasta ya! Vale, hemos llegado a la casa. Hemos llegado a una casa, no te preocupes, amiga. Estamos vivos. No se abre. Perfecto, genial, de locos. No tengo pilas para linterna, ¿verdad? No tengo pilas para linterna. Muy bien, esto no se abre. Se abre esta puerta. ¡Ah, no! Entrando, sí que se abre. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Pero cómo que...? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy yo solo? ¿Y mi amiga? ¿Pero dónde están mis amigas? ¿Por qué estoy yo solo por aquí? ¿Qué es este lugar, hermano? ¿Pero qué es este sitio? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Dónde me he metido? Elías, ¿pero qué tipo de aventura sorpresa me tienes aquí preparada? ¿Loco? No lo sé. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Esto no es normal? ¿Esto no es absolutamente nada normal? Pues me voy solo. Yo qué sé. Me habré escapado yo solo con vida. Lo siento por mis amigas recién conocidas, pero yo tengo que velar por mi propia seguridad. ¿Eso de ahí es un parque de atracciones acuático? Bueno, no sé por qué lo estoy preguntando cuando es evidente de que es un parque acuático. ¿Pero por qué hay un parque acuático aquí? Un sombrero aquí de policía ruso, tú. Where is the other guy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? He cruzado la puerta. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo? ¿Cómo les puedo? No les puedo hablar. No les puedo hablar, tío. No les puedo hablar. No les puedo hablar. Are you good, man? No. No estoy bien. No sé hablar por el chat. No puedo. No puedo hablar con ellas. No puedo hablar con ellas. Voy a ver si las encuentro. Voy a ver si las encuentro. Que no puedo interactuar con ellas. He was with me and then puff nowhere. Bro, yo he cruzado una puerta. ¿Por qué? Pues están diciendo por el chat gente que estaba con ellas y que de repente, puff, desaparece. O sea, ¿me estás diciendo en serio que de alguna manera, de alguna manera he desaparecido? En plan, ¿me he evaporado? Hermano, ¿por qué me he evaporado? ¿Por qué no están? ¿Por qué no están? Ayuda. Creo que podemos esperar por él un poco. Pero, ¿dónde están? No puedo. No puedo. No puedo volver. ¿Cómo hablo por el chat? No puedo hablar por el chat. No hay botón. No tengo tigra para hablar por el chat. No me funciona. Vale, ya está. Ya me he reagrupado con mis amigas. Menos mal. Es que, por algún motivo, se me había bugueado o algo. Es que, de hecho, ahora tengo la manito por aquí fuera y voy a ver la manito todo el rato. Pero lo he dicho que es que, claro, había cruzado una puerta y que de alguna manera me había separado de ella. Estaban las pobrecitas intentando hablar conmigo, ¿sabes? Y yo no podía responderles porque como tengo bugueado el chat y no sabría, pues no podía hablar con ellas. Pero, a ver, lo importante es que por lo menos ya estamos juntitos otra vez. Vale, ¿y ahora para dónde vamos? Esa va a ser la gran pregunta ahora. Hacia allí ya he ido yo y no hay absolutamente nada. Igual tiene pinta de que esta señora, la Dentacoure, Dentacuir, sabe a dónde ir, ¿eh? Tiene toda la pinta del mundo de que sabe hacia dónde se está dirigiendo. A ver, ¿puede ser que sea por aquí? Sí, 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 es por aquí. De hecho, vaya, lo tiene bien calado, ¿no? Que se sabe el camino directamente. Vale, Seven Devils. ¿Es aquí donde tenemos que ir o qué? Yo ahora estoy siguiendo a ella porque parece que es la que controla, pero no estoy yo seguro del todo. Esto tiene pinta de que alguno de ellos va a ser de mentira, ¿no? Por el motivo que sea, tengo la sensación de que algunos de estos van a ser de mentira. ¿No? Oh, my. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha dicho? Oh, my. Oh, my. Oh, dang. Oh, damn. Oh, oh, damn. Vale, ya entendí. Oh, damn. Oh, damn. ¿Tienes a giant? Oh, Jesús, es verdad. Hay un gigante. What the fuck? What the fuck está ocurriendo. No. Yo tengo que irme de aquí. Tenemos que... Que vaya yo delante, dice. Que vaya yo delante. Que vaya yo delante, sí. Que vaya yo delante. Qué bien, qué maja. Qué agradable el sujeto. Vale. No me fío, ¿eh? No me fío. Casi pareciera... Dios, pero el gigante ese nos va a ver. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Hay que saltar encima de esto. A ver, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué sirve eso, amiga? Papá. No sé, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me subo? ¿Me subo por aquí? ¿Me tiro? ¿Me tiro? Me ma... Anda, mira. Que no. Que no me lo bajen. 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 Voy a disparar. A ver... Vengan. Aquí. Aquí, aquí. Es que tengo que disparar para que me hagan caso. No, no me lo bajes. Que si me mata. Casi me mata, tú. Que casi me manda por otro barro. Como me suelten ahora la barra, me caigo y me mato. O sea, que no me sean mala gente. Que acaban... ¿Por qué no puedo pasar a partir? No me lo creen. ¡Guau! ¡Guau! Que me acaban de matar.